Te vas a aturar con eso, Santiago, ¿verdad? Esto es lo que va a comer Santiago ahorita. Vamos a verlo. ¿Te gusta mucho? ¿Sí? Esto es lo que va a comer mi señora esposa. ¡Rica! Está muy deliciosa. ¿Sí? Mira, ¿qué te gusta más? ¿Los camarones o qué? Todo está lleno. ¿Los camarones? ¿Sí? Está muy, muy preparado, miren. Mira, este arroz. Este es bebida de kiwi. Santiago, ¿qué te gusta más a ti de esta comida? El arroz. El arroz. ¿Sí? ¿Te gusta el brócoli? Sí. ¿Y los camarones no te gustan? No. Pero el brócoli me gusta de estos que tienen unas pastas molestas. ¿Sí? Yo estoy esperando mi sopa. Ahí viene ya. Gracias. Aquí está. Mira, mi amor. Hoy te trajeron chicharroncito. Viene con chicharrones. Estos chicharroncitos están muy, muy buenos. Estos chicharroncitos están muy buenos. Pero no se lo comen tanto. A eso mismo necesitamos comer nuestra comida. ¿Sí? estos bienes se los pones aquí luego vienes le pones chile para que agarre el sabor luego agarras de estos otros yo me gustan mucho estos chiles luego lo agarras aquí ¿lo meneas bien? meneas 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 creo que es pollo meneas 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 Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te gustó la comida? ¿Y a ti te gustó la comida? La comida terminada, ¿verdad? Y Santiago todavía me ha dejado subir, pero ya no porque tengo que ir a jugar fútbol ahora. Así que, bye Santiago.